Saludos, usuarios y usuarios que hasta ahora sintonizan las pantallas de Tatuí Televisión Comunitaria, Canal 48, la Señal de Sesucelismo. En este momento, informando para ustedes desde la Plaza Bolívar del Estado Mérida, donde se vienen realizando diferentes actividades para conmemorar, para recordar esa fecha tan importante para la historia venezolana como fue el 4 de febrero, en la fecha en la que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías irrumpe por primera vez en la escena política venezolana. Vamos a tomar algunas impresiones de los compañeros que se encuentran en la plaza, vamos a ir caminando por aquí. Buenos días, compañera, nos das tu nombre, por favor. Iria Verdi. Iria, ¿qué importancia tiene recordar el 4 de febrero? Bueno, el 4 de febrero fue histórico, marcó la pauta, justamente fue el inicio de este proceso revolucionario porque estábamos bastante agredidos por un sistema capitalista y fue justamente esa reacción rebelde de los militares en nombre del pueblo para iniciar este proceso revolucionario. Y el presidente para ese momento pues dijo, bueno, no cumplimos los propósitos por ahora, pero justamente le estaba, este, su norte era darle poder al pueblo para poder que nosotros pudiésemos combatir ese sistema capitalista que nos ha venido abordando. Muchas gracias, Iria. Vamos a seguir preguntando, digamos, a los asistentes de esta importante actividad. ¿Qué tiene? Por aquí tenemos a una compañera. Buenos días, nos das tu nombre, por favor. Fanki Sulbarán, militante y creyente del proceso revolucionario. Estamos el día de hoy acá acompañando esta gloriosa fecha, eterna fecha de emancipación y unión de los pueblos y, por supuesto, apoyando a nuestro comandante presidente, que esté muy tranquilo y muy contento porque aquí su pueblo está resguardando la revolución bolivariana contra cualquier ataque del Pentágono o de los Majunchi. Aquí está nuestro pueblo trabajando de manera activa, progresista y muy enamorados de este proceso revolucionario. Gracias. Bueno, estas fueron algunas de las impresiones de los militantes revolucionarios que se acercaron hoy a la Plaza Bolívar para conmemorar el 4 de febrero, una fecha histórica, una fecha que marca la pauta en la historia venezolana. Además, es importante recalcar que el día de hoy se está realizando un acto protocolar en donde se realizaron diferentes ofrendas florales de los diferentes sectores sociales de nuestra sociedad. Más allá de la insurgencia y de los hechos militares, le correspondió hacer el papel del relámpago en la tiniebla, el papel del rayo en la tormenta, que en un instante rasga el firmamento e ilumina el territorio. Eso fue Chávez hace 21 años. Más allá de la gesta militar, del cual hablarán el ordenador de orden, los militares, lo valioso para nosotros como revolucionarios, como pueblo de Venezuela, fue ese instante en que apareció el comandante en los medios de comunicación y dio su mensaje esclarecedor. Ese relámpago que iluminó los 40 años de tiniebla que habíamos vivido y que alumbró el camino del pueblo de Venezuela hacia estos senderos que hoy estamos transitando. Destacar de ese mensaje lo que hoy repetimos nosotros al decir que todos somos Chávez. Estas fueron entonces algunas de las informaciones que el equipo de Tatu y Televisión Comunitaria logró recoger en esta conmemoración del 4 de febrero en la Plaza Bolívar del Estado Mérida. Para ustedes, Cristina Blonder y Pedro Chávez. Los invitamos a seguir disfrutando de la programación y del espacio de Aquí te estoy en forma.